Hello, hello, yo soy Nanette, esto es Modo Nanette para los que aún no me conocen y hoy estoy súper feliz de presentar este nuevo recurso en el Holidays Fun, esta vez de St. Patrick's Day a mí me parece la ocasión ideal para repasar con los más peques los números, porque les encanta jugar con las moneditas y el arco iris así que te voy a contar todo lo que incluye para los más chiquititos, para que aprendan a contar los números del 1 al 10 para que aprendan a escribirlos y los que son un poquito más grandes también para trabajar en el spelling de cómo se escriben los números te voy a enseñar todos los trucos de cómo podemos adaptarlos, de qué más puedes hacer con ellos, todo lo que incluye así que si esto es algo que te interesa, acompáñame hasta el final del vídeo que te lo cuento todo y comenzamos ya ya sabes que a mí me encanta crear recursos que podamos utilizar con distintos niveles así que lo primero que vas a encontrar es un set de flashcards en donde vamos a tener de un lado pues el cofre con las moneditas, la cantidad del 1 al 10 y del otro lado vas a tener el número escrito y el número en letras porque así lo puedes utilizar como te comentaba antes con niños que van a practicar los números y con niños que van a practicar cómo deletrear los números como se escriben esto lo puedes utilizar por ejemplo para pegarlo en algún sitio de la clase o sobre la pizarra para que ellos siempre los puedan ver porque si no a cada rato están preguntando de teacher y cómo se escribe entonces de esta manera pues siempre lo pueden tener ahí a mano o también por ejemplo lo puedes imprimir y utilizarlo con ellos como un juego de memoria ya te he explicado en otros vídeos cómo trabajar con los flashcards, tips, técnicas, juegos así que no lo voy a repetir aquí pero te dejo el enlace por si quieres ir a revisarlo luego de los flashcards vas a encontrar las hojas de trabajo que puedes ir adaptando para distintos niveles voy a empezar con las de color de los más chiquititos esta que estás viendo por aquí tiene 12 espacios porque ellos luego van a tener 12 tarjeticas que van a ser los taskcards y están enumerados del 1 al 12 y tienen una monedita en el centro entonces cuando ellos revisan los flashcards los chiquititos van a encontrar un cofre que tiene una cantidad de monedas y también tiene un número entonces claro la idea es que ellos revisen cuál es el número del trébol que coincida con el número del trébol que está en su hoja cuenten las moneditas y dentro de la moneda grande pues escriben no hay este tiene 2 entonces el número 2 y voy por el trébol número 6 entonces tengo que encontrar el flashcard que tenga el número 6 y cuántas moneditas tiene 9 entonces escribo en el 6 el número 9 estos de color a mí me encanta laminarlos porque así lo que hago es que por ejemplo imprimo no sé 5 o 6 depende de la cantidad de alumnos que tengas y de los flashcards pues imprimo dos o tres sets y los mezclo así todos y los pongo como en un cofrecito de St. Patrick's y entonces dejo que de ahí ellos vayan buscando las tarjeticas y luego en lo que sería la hoja de trabajo el worksheet entonces lo van haciendo con rotuladores ¿no? sobre todo para los early finishers para los niños que terminan rápido siempre va genial tener este material porque los números y las cantidades son algo que estamos repasando constantemente en clase pero también te incluyo la versión blanco y negro por si quieres imprimirla a doble hoja o quieres imprimir solamente la de blanco y negro de la hoja de trabajo y las tarjeticas imprimirlas al color y laminarlas y que ellos jueguen ya depende de ti de cómo lo quieras utilizar de la cantidad de alumnos que tengas lo que te sea más fácil así que las dos están disponibles la siguiente hoja de trabajo va a ser igual pero no va a tener la monedita en el centro entonces esta la utilizo por lo general con los niños que son un poquitito más grandes el juego o la actividad pues va a tener la misma dinámica pero en vez de escribir el número como un número tendrán que escribir el número en letras entonces por eso está ahí el espacio para que ellos lo hagan de esta manera y esta misma hoja también la puedes utilizar con los más chiquititos en donde ellos por ejemplo yo si se las entrego vacías si aún son muy 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 pequeños y no saben escribir entonces les entrego moneditas así chiquiticas que puedes encontrar en bazares o en tiendas online o simplemente les recortó cartulinas con los abrehuecos de colores amarillos y entonces les voy diciendo que las tienen que ir poniendo encima entonces buscan la tarjetita y dice al primer trébol hay ocho monedas entonces tienen que ir agarrando ocho papelitos y colocarlos o por ejemplo lo puedes hacer con plástico también entonces por lo general van ahí haciendo sus pelotitas y las van poniendo y son muy cómicos porque claro como son tan chiquiticos y entonces van contando y te lo quieren enseñar y te dicen mira mira entonces es otra forma también de hacer esta dinámica y por supuesto también viene la versión en blanco y negro para que ellos la trabajen en su cuaderno o la trabajen aparte y también vayan coloreando y puedes hacer lo mismo los task cards puedes ponérselos en la parte de atrás de la hoja y ellos le irán dando la vuelta y contando o simplemente usar los flash cards que ya habías impreso y laminado así repartidos entre todos y que cada uno vaya buscando y vaya escribiendo en su hoja es súper importante recalcar que en esta actividad no solamente estamos trabajando los números sino también las cantidades entonces a mí me encanta introducir estructuras there is, there are si quieres más información sobre esto recuerda que tienes aquí el playlist de how I teach my kids aquí te enseño todas las técnicas de cómo trabajo este vocabulario con señas, con juegos así que mientras ellos van contando y van rellenando sus hojas de trabajo yo siempre voy hablando con ellos y voy repitiendo estas estructuras igual que en el circle time o en la asamblea lo hago con los flash cards así que es sumamente completo es un St. Patrick's que se le puede sacar mucho provecho y sobre todo que van a disfrutar y aprender si quieres más ideas para celebrar este St. Patrick's recuerda por aquí seguirme en mi Instagram que ahí siempre estoy subiendo todo el nuevo material que realizo por aquí abajo en la cajita de descripción también te voy a dejar más información y si conoces a más teachers o padres que puedan beneficiarse de estas ideas por favor comparte mi canal con ellos muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo esto fue Modo Nanet y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!